¡Atención los polos! ¡Vamos a jugar a Killed It With Fire! Parece que nos atacan las arañas o algo así, ¿no? Creo que sí. No me juega nunca, no sabemos de qué va. Vamos a ver. ¡Plas! A ver de qué va. Bueno, de qué va. ¡Tanto el pequeño! Sí, nos hacemos pequeñitos. Primer contacto, sábado 21 de junio de dos mil... Dos mil veinte, perdón. Hijo, ¿qué pone? Atención, chicos, porque estamos en el pasillo de una casa. ¿Será la nuestra? Se escucha algo, ¿eh? Se oye ruido de ratillas, pero bueno, como el juego es de arañas, serán arañas, me imagino. Recoge el jarrón. Lo tengo. Inspecciona. Ah, sí veo el jarrón. Le doy vueltas al jarrón y lo veo. Vale, bien. Pues vale, ya lo he visto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el jarrón? ¿Me lo como? Déjalo. Si lo llevas en la mano será porque igual lo tienes que utilizar. ¡Ay, la leche! Que lo he tirado. Lo he tirado. Lo quería dejar suavemente y lo he tirado. Abre el cajón. Abrimos el cajón. Cuidado, ¿eh? Lo sabía. Es que sabía que ibas a... Menuda arañusca, ¿no? No. No hay nada más ahí. Coge el portapapeles. La habitación ha atado la araña, ¿eh? No. Es una araña, Maribel. Ah, vale, vale. Por favor, ¿sois unos caguetas o qué? ¿Nunca habéis visto una araña? Hombre, pues nada así de pelos tan grande no, ¿eh? Es que cómo se nota que no os habéis criado en el pueblo como yo. O sea, es el fin. Primera sangre. Mata a una araña. Ah, pero así con el... Vale. No, busca en los sitios... Solo que con el jarrón. Mata a la araña con el jarrón. Dándole en todo el cajón. Ah, veré el mando de videojuegos. ¿Dónde está la araña? ¡Está ahí, está ahí! ¿Qué haces? ¿Que vas a romper algo? Pero que estaba ahí. ¡Está ahí detrás! Dale, dale, dale. Dale, que ya le... Muy bien. Pobrecilla, ¿no? Pobre araña, tío. A por el rastreador. Coge el rastreador de arañas del armario. Sí, abre la puerta del armario. Pero... ¡Ahí otra! ¿Que hay más? ¡Al tirador a T.L! Dale, más. Pero vamos a ver. ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¿Dónde? ¡No! Le he dado, le he dado, le he dado. Pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Abre la puerta del armario, Julián. ¿Dónde vas? Romualda, ¿dónde vas? Un romualda. El piano no. El piano no. Toma, toma, Romualda. Vete a la playa. Hay demasiada. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una plaga o qué? Pero está rompiendo toda la casa. Qué marranada, ¿no? Están súper cachas. Aguantan humo. Entran en el armario a ver qué hay. Baño. Baño. El baño, el baño al que les estamos dando, ¿eh? Bueno, este es el armario. Qué bonita nos está quedando la casa. Uy. Vale. Lo de arm... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rastreador. Nuevo equipamiento. Ajá. Vale. Busca arañas. Vígalo. Mira, 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 mira. Parecemos los cazabantanmas con esto, ¿eh? Esto no indica nada, ¿eh? Ahí. ¿Qué es esto? Hay verde señal. Busca más arañas, coge la laca del baño. La laca del baño. Ve al baño. Vale. Desbloqueando el baño. Está bien porque, oye, si tienes una urgencia y tienes que ir a echar un tronco al aserradero, pues está bien. A lo mejor ahí habrá una araña. No vas a hacerlo ahí en una esquina. No. Tendrás que ir al baño. Vamos allá. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué hace araña ahí, eh? Ahí. ¡Ven aquí, toma! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Qué gorda! ¿Qué es? Ostras, qué araña más gorda, chaval. Qué asco. La laca, ¿ha dicho? La laca, aquí. Laca. ¿Y qué hace la laca? Eh, por favor, esto. ¿Esto qué es? Esto ya es, vamos. Esto es un poco... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Estás quemando la casa? Sí, pero sin querer. Ah, vale. Perdón. Eh... ¿Dónde hay una? Bueno, una cosa muy importante, ¿eh? Cuando hemos empezado el juego, el primer cartel que nos ha salido ha sido no hagáis esto en casa. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que esto... En el baño busco un poco. A ver si hay otra araña porque he visto detrás de la ropa... ¿Qué dices? Verde. No, pero esto es un equipo de música. ¿Pero para qué es eso? No sé. ¡Mátala con esto! ¡Hola! ¡Oh, mira, mira, mira cómo corre! La araña, la araña... Dejala oír, se mata sola. No sé, la araña ninja esta, no sé. Eh, sí, ha muerto. Está quemada. Sí, pero se nos va... Se nos va... Nos van a quemar la casa las arañas. Mira, mira lo que hemos hecho aquí. Madre mía. O sea, no vale la pena matar las arañas así, ¿eh? Esto, mal, ¿eh? He matado a la araña, pero he quemado la casa. No, no, mal, mal. Menuda empastre. Quítate eso de la mano. Bueno, vamos a seguir porque es un juego esto, pero mal, ¿eh? O sea, esto no... Ah, mira, otro. No me convence. Calentamiento. Quema objetos. Ah, bueno, que es una misión, lo de quemar objetos. Ostras, pues quema toda la casa. Porque tampoco falta. Vamos a quemar la ropa, ya. No sé, ahí habrá... Veinte camisetas habrá, ¿no? Ha dicho objetos, no un objeto. Detrás de ti. Igual eso contaba como uno. Oye, aquí arde todo, ¿eh? Esto es una cosa. ¿Qué tal si vas ahí al sofá y lo quemas? Sí. Menudo ejemplo estamos dando aquí. No, no, de eso nada. Por favor, ¿eh? El sofá, quémalo. De eso nada. El sofá, ¿no? Sí. La flor, va. Hemos quemado unas cuantas cosas y habrá que seguir quemando. El balón de fútbol. Dice Dani que quememos el balón de fútbol. Y ahora un mando de videojuegos. Total, como nosotros no jugamos al fútbol... Eh, no ha ardido. ¿Qué pasa? No queda la cara. Nos ha gastado, pero había otra, ¿eh? Tenemos recambio, ¿eh? Ojo. Quema el mando de videojuegos. Objetivo completado, calentamiento. Sí, objetivo completado, destroza la casa. Quema objetos, lo tenemos ya. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ay, la leche otra. ¿Te creías que te ibas a escapar, eh? Pues no, amiga. Salir desbloqueado. Hemos conseguido nuestra misión, que es acabar con todas las arañas que había en la casa y casi con todos los muebles también. ¿Esta casa está limpia? Esta casa no. Esta casa está sin arañas. Limpia no, porque la hemos dejado hecha una porquería. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Pero está sin arañas. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Sí. Eh, nos vamos. Yo creo que ya... Yo creo que al vecino le dará igual. Lo importante es matar las arañas, no que esté ardiendo la casa. Hombre, pues no sé qué decirte. En fin, desde luego un negocio de exterminio de arañas no podemos poner, ¿eh? ¿11 minutos nos ha costado destrozar la casa? Bueno, en fin. Equipamiento 3 de 4, objetivos 4 de 5, mejoras 0 de 1. Guante arácnido. Ah, eso es lo que decías tú, Maribel. Que no hemos encontrado el guante arácnido. Qué chasco, ¿no? Bueno, supongo que ahora más oportunidades, ¿no? Atención, estamos en una nueva casa que vamos a redecorar. Semilla del mal, mata crías de araña, 0 de 10. Pues vamos allá, venga. Pero a panfletazo limpio tiene que ser, ¿no? Porque... De verdad. Es de color blanco, es de color blanca la araña. Esto es que me van a sorprender las arañas así, van a ir... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no te vayas. Toma. A la playa, venga, va. ¿Has comido? ¡Salid! ¡Salid, asquerosas! ¡No tenéis poder aquí! ¡Uy! Perdón. ¡Ay, no hay cosa verde! ¿Qué es esto? Eh, un nuevo... Ah, borra el pasado, no entiendo. Destroza marcos de fotos. Sí, sí, claro. Vamos a destrozar marcos de fotos. ¡Papi! Dale. No, con el fuego. Ah, ya la has roto, creo. Bueno, vamos a seguir destrozando cosas. Es nuestra misión. A la playa, el perrete. Toma. ¡No! Pero es que no te ha hecho nada. Eh, la jaguayana. Rompe la casa simulator, se tenía que llamar este... Es que no te está marcando ningún objetivo, eh. Es que no hay más. ¡Ah, vale! Espérate, que hay más aquí. ¡Uy, chaval! Han caído. Cuatro de diez ya, eh. Toma, hala. Eh... ¡Oh! Lo acabo de... Somitorio principal, desbloquealo. Lo tenemos, eh. Y aquí seguro que hay. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Otra! ¡Bum! ¡Sorpresa también! Los tres mosqueteros. Mira. Uno en cada cajón, eh. Vale. ¡Verde! Aquí, 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 aquí. Detrás de la tele. ¡Oh! ¡Hola! ¡Mira qué gorda esta! ¿Dónde has ido? Oye, esto está lleno de cosas, eh. Ah, una mejora del rastreador. Eh, hay que destrozar para todos. ¡Ah, la foto de la abuela! ¡Ja, ja, la playa! Venga. A ver. Y la tele y todo. Abre los cajones. ¿Qué? Los cajones. A la playa. Aquí seguro que hay algo, eh. Uy, seguro. ¡Hala, qué gorda! ¿Eso qué es? Pilas. Ah, ¿qué es esto? ¿No? No sé qué era. No lo he tirado. Pilas no eran porque lo he tirado. Parecían, yo creía que eran dardos de nerf o algo así. ¿Qué es esto, tío? Pilas. Eso pueden coger, inspeccionar. ¿Qué es esta cosa? Que no son pilas, tía. Pues no sé lo que es. Parecen dardos o algo así, ¿no? Sí. Pues lo he tirado así como el que no quiere la cosa. A ver, aquí hay algo, eh. Busca esqueletos. Uy, la leche. Espérate que tiene que haber una llave por algún sitio, eh. Abre la puerta del armario. Toma. ¡Ah, Manuela, ¿a dónde vas? La verdad es que da un poco de asco la musiquilla esa de... Sí, sí, sí. ¿Dónde están, tío? El de abajo. Aquí está esto que no sabemos para qué es. Hay que poner... Esto hay que ponerlo en algún sitio. Pero no sé dónde. ¿Dónde? ¡Ah, ahí hay una! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Huye si puedes! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ha caído, eh. Romualda ha caído. Aquí hay un cuarto de baño también, eh. Uy, 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 uy. A ver, ¿dónde es? ¿No? Ahí seguro que había algo. Ahí hemos fallado. Tú rebusca a ver si hay alguna araña. ¡Hala, la pasta de dientes! ¡Venga! ¡Oh! Lo pillo. ¡Eh! ¡Hay una! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Que te vaya bien! ¡Uh! Va chocándose con todo, eh. Sí, sí, pero... Pero vamos a ver. ¡Pero vamos a acabar la cama! ¡Ostras! Ya está, ya está, está muerta. ¡Ostras, qué arañusca! ¡No, esa es otra! ¡Ay, pero cómo! ¡Es Spiderman! ¡Es la que picó a Spiderman! ¡No hay listones! ¡Mira las patas rojas! ¡Es la que picó a Spiderman! ¡Es la que picó a Spiderman! ¡Es la que picó a Spiderman! ¡Pues, ¿qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado? Es súper potente, eh. Ha explotado. Y ha... Semilla del mal. Semilla del mal completado. Ha explotado y han aparecido más. Sí, sí, sí. El vídeo... No. Fuera. ¡Hala! A la playa, venga. 8 de 10. Nos faltan dos marcos, eh. Ponía que había algo desbloqueado, ¿no? El dormitorio. Esto, pues ya está. Aquí estarán los marcos que faltan. Claro. ¡Mira, tienen un croma! ¿Qué me estás contando? ¡La habitación de los gameplays! ¿Qué están haciendo? Esta es la habitación de los gameplays. Con el croma y todo. A ver, atención. Se escucha. Toma, viaje. ¿Esto qué es, tío? ¿Bolitas de queso? Eso es un nuevo tipo de... ¿Para qué yo...? ¿Será porque servirá para algo? Yo, ¿para qué quiero eso? Las bolitas de queso. Algo... A ver. Ah. ¿Será para lo mejor que...? ¡Cebo! Sí, eso es el cebo. Claro. Vamos a abrir. Va. Estos son las pilas. ¿No? Sí. Sí. ¡Oh! ¡Carpetazo al asunto! No nos ha visto. Esto es lo que se llama, literalmente, dar carpetazo al asunto. ¿Esto qué es? Ah, una lata. Oye. Una lata. ¿Quién ha sido el guarro que ha guardado las latas ahí vacías, tío? Qué marra, ¿no? Abajo, arriba. ¿Nada? ¿Nada? Ahí, ostras. ¡Arañosca! Esa es la del malo. Estás en la gorda. Esa es la del malo. Ten cuidado porque... Esta es la de Spiderman. Aquí cuando... ¡Ah! ¡El croma! ¡El croma! ¡Se quema! Ten cuidado porque... Esta cuando muere, salen arañas, ¿eh? Que no, que no, que no. Se quería comer la bolita de queso, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Ahí ardiendo... ¡Ah! Lo último que voy a hacer es comerme la bolita. ¡Ah! En fin. ¡Oh! ¿Qué es eso? Esto es un tomo de... Geografía de... ¡Una foto! Lo he pelado con el libro. O sea, hace falta. Es verdad. Espérate. Dale. ¡Toma! Vale. ¡Hala! El listerino. Todo. El listerino también. La consola. No la rompas. La bolsa de porte. El balón de fútbol. ¡Ah! Mira, ahí hay otro. Aquí esto está abierto, ¿eh? Hay que desbloquearlo. Ah, está desbloqueado. Uh, está bloqueado. No. ¡Oh! La llave. ¡Piazo de llave, chaval! ¡Ah! Vale, con esto vamos a abrir el candado ese gordo que hay ahí. Ahí está. A ver qué hay aquí. Vaya, qué fácil. Vale. Busca esqueletos. Eh, a ver qué hay aquí. ¡Hala, tío! Una escopeta, chaval. ¿En serio? ¡Oh, yeah! Tenemos que matar arañas a escopetazos, ¿en serio? Es que igual el tamaño... Se han flipado. Un poco salvaje, ¿no? Doble amenaza. Es que en las arañas... ¡Ah! ¡Mátala! ¡Ostras! ¡Pero vaya patata de escopeta, ¿no? ¡Uey! ¡Si con un disparo ya lo hubieras matado! Así mejor. ¿No? ¿Dónde está? ¿No? Detrás de ti, en el... En la puerta. Me da escalofríose. ¿La arañusca gorda dónde está? Yo creo que ha muerto ya, ¿eh? ¿Qué va? No. Pues es que no se oye. Se habrá salido de la habitación. Mmm, a ver. Ahí está. ¡Ah, ah, ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Romualda! ¡Vete! ¡Vete a buscar a Peter Parker! Mira. Ah, pero esta igual es la de salir. No. ¡Uh! Desbloqueado. Ah, no, la de salir no es, porque es aquella. Pues aquí tiene que estar la que falta, la foto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Pero dicho busca huesos, ¿eh? ¡Rasca! Doble amenaza. Mata dos arañas de un solo escopetazo. ¡Ostras! Eso está complicado, ¿no? Madre mía, pues sí. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, ay! No, no, espérate, es que... No le he dado. Si no te estás quieta, no te voy a poder dar, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Lo ves? Te lo dije. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a hacer gamers? Mira. Se están comiendo la bola de queso. ¡Ostras! Y se han hecho gordas. Se han hecho gordas. ¿Eh? Échales bola de queso. Ajá, claro. Y cuando estén comiendo las dos de ahí... Escopetazo al canto. Escopetazo. ¡Uh! Que os he puesto una bolica por ahí. Va. No, 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 no. ¡Me la vas a comer! Pero... Necesito que vengan dos. No salís. ¿No? ¿No queréis un poco de...? ¿Qué? Ya va. ¿Dónde va? Se está comiendo la bola de queso. ¿Otra vez? ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no te la...! ¡Uh! ¡Oh! No hemos conseguido matar dos arañas de un tiro. Pero... El objetivo no ha sido completado. Descubre una sala secreta. Eso es para algo. La cosa esta es para algo. Esto tiene que ser para algo. En una cosa. Ahí queda una foto de un señor. Es verdad. Queda una foto aquí, tío. De un... Es lo que he dicho. Sí. Seguro que aquí hay algo. ¿Aquí hay algo? Hay una pila ahí. Eh, dos pilas. Pues había más. Aquí hay... Ah, mira. Claro, es que aquí hay dos. Cuatro pilas. Nos falta una. Solo. Ah, es que no íbamos a encontrar las cosas, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Nos falta una pila. La vamos a encontrar, ¿eh? La sala secreta puede que esté en el espejo. ¿Qué ha pasado? Uy, la leche. Se ha escapado. Eh, eh. Vamos a ver. No te vas a escapar, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Se ha gastado! Pues nada. Eh, mira. Se ha... Se ha... Al final... Al final ha caído, ¿eh? Mira, a ver si está en el espejo lo que has dicho tú, de la sala secreta. No es eso la sala secreta, ¿eh? Bueno, pues nos falta una pila. Que no la encontramos. Siguen habiendo arañas aquí suelta. ¡Ah! Amigo, que esto no lo hemos abierto. ¿Qué es? Pues no sé. Parfumando. Sí. Aquí hay una pila o algo. Sí. ¡Ah, la última pila! Vale, pues yo creo que ya, ¿eh? Eh. ¡Toma! Creía que te ibas a escapar, ¿eh? Pues no. Estaba ahí tranquilita, sin hacer nada de ruido. Bueno, hemos encontrado todas las pilas. Nos ha faltado lo de secreto corriente. Descubrenos la sala secreta. La sala secreta, ni idea, ¿eh? Ni... Ha caído, ¿no? Sí. Hay otra. También ha caído. Ah, al final han caído todas, ¿eh? Hemos limpiado la casa, ¿eh? A ver si está en ese cuadro. La sala secreta. En este cuadro. ¡Eh! Dale ahí, a ver. Pues no. No estás. Creía que sí, ¿eh? Pero no. Creía que sí, pero no. A ver, mira a ver en la estantería esa. ¿Aquí? Es sospechosa. A ver si detrás hay una puerta. No, quítalos... ¿Puedes cogerlos y quitarlos? Sí. Contabilidad. ¡Ah! Maribel, tía, por favor. Vosotros lo estáis viendo, ¿no? Muy bien, Maribel. Ojo, Maribel ha encontrado la habitación del pánico, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy bien, Mari. Un regalo. Guante arácnido ponía no sé qué de guante... ¡Oh! Munición. Esta cosa que seguimos sin saber lo que es. No sabemos qué es. Creo que ahí está. ¡Pocilga! Expediente Omega nuevo. ¡Pocilga! Esto es un regalo. Entre misión y misión puedes escribir las mejores que descubras. ¡Ah! Otra pila. Otra pila. Otra pila. Un equipo de música, que no sé para qué es. Y aquí hay una caja fuerte. ¡Ah! Se va a abrir, ¿eh? Se va a abrir. Se va a abrir, sí. Esto... Pasta. Pasta. Ah, pero que no nos vale para nada la pasta. ¡Ah, mira esto! ¡Dinamita! ¿Dinamita? O sea, C4. Explosivo plástico. Claro. Lógico. ¿Con esto vamos a matar a las arañas? Claro. Con explosivo. Yo creo que por aquí hay una, porque está sonando el sonido. Sí, 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 sí. Bueno, hemos encontrado casi todo, entonces. Usa la dinamita a ver si hay algo. Oye, Maribel, muy bien, ¿eh? Muy bien. Solo se nos ha escapado lo de las dos arañas, ¿eh? Un aplauso para Maribel. Bravo. Bravo, Maribel. ¿Qué haríamos sin ti? Bueno, pues, exceptuando el tema de la doble araña, lo hemos hecho todo, ¿eh? También tengo una cosa. O sea, yo dudo mucho de que nos quieran llamar para limpiar casas, ¿eh? Porque, vamos, destrozamos la casa, ¿eh? Pues somos buenos. Eso sí. Somos eficaces. Cara a cara. Arañas eliminadas, 24. ¡Bum! Casi todos los adjetivos hechos. ¡Bum! ¿Qué pasa? Atención, amigos, si os ha gustado este juego, dejadnos un montón de, ¿qué? ¡Likes! ¿Mondón de likes? Y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, bueno, y jugaremos más veces a... ¡Kill it with fire! ¡Sí! Pero eso será en otro vídeo, porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!